Otra vez Hernández no es noticia por algún gol anotado en Inglaterra. Vuelve a hacerlo por otro de sus típicos mensajes en redes sociales. Ya que alguien le quita el celular, se puso a agradecer a todo mundo, hasta parece americanista por sus gratitudes hacia quienes lo aman y lo odian. Después de leer sus palabras uno se pregunta qué necesidad hay de hacerlo. Si pone su atención en aplacar a la gente en Twitter, esa pólvora goleadora seguirá apagada. Pero eso sí, se nota que en West Ham le llamaron la atención porque anda bastante amable el muchacho. Más noticias en MSN. ¿Por qué le cae mal chicharito a la gente? Guión video de AS México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. El presidente de la Comisión de Arbitraje compartió que, en promedio, las ligas que utilizan el VAR revisan una jugada cada tres partidos y solo se cambia una decisión. AS México Arturo Bricio, el árbitro debería agradecer tener el VAR. El presidente de la Comisión de Arbitraje expresó que el videoarbitraje no es para evidenciar los errores de los árbitros. Al contrario, sentirse con confianza de cambiar de opinión. AS México ni 10 minutos necesita Rodrigo para demostrar que es un killer el joven delantero brasileño propiedad del Real Madrid anotó al poco rato de entrar en el Santos, Sport Recife con un remate en el área pequeña. AS México un cancelar 00219 Configuración desactivado HDHQS de lo, porque le cae mal chicharito a la gente. Porque le cae mal chicharito a la gente. AS México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. AS México 049 Arturo Bricio, el árbitro debería agradecer tener el VAR. AS México 040 Ni 10 minutos necesita Rodrigo para demostrar que es un killer AS México 027 Guardiola responde a Mou, tiene razón, la clase no se compra AS México 040 Sarri, exigente, su recado a Morata a pesar de su gol al Arsenal AS México 019 No todo iba a ser goles, Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa AS México 019 el Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88' AS México. U4 El zagantoso de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado AS México 1.23 El final de partido que tiene eufórico el mundo del baloncesto AS México 043 una genialidad de tacón de Van der Heiden sella la victoria del Feyenoord AS México 1.42 El dardo de Mogurinho a una periodista que la dejó sin habla AS México 039 no le debió sentar bien a Casillas, esto le hicieron en un penalti AS México 018 la reacción ejemplar de estos japoneses tras ser pillados con prostitutas AS México 047 la charla más viral de Guardiola por lo que dice y por como le dice AS México 1.6-0 encandilado con las tres claves de Lopetegui, así explicó cómo juega el nuevo Madrid AS México 2.20, hizo bien el Barça en dejarlo marchar, doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China AS México 1.36 y siguiente.